Hola soy Lord Tyrannosaurus rex y soy invitado en este vídeo de Dino Vimetas, voy a hablar sobre la Epiornis, es una ave extinta de la familia de las ratites, vivió en lo que hoy es Madagascar a inicios del holoceno, fue descubierta por Geofroy en 1851 y fue nombrada ese mismo año pesaba 600 kg, se conocen 4 especies y son a Epiornis gracilis, a Epiornis hildebrandt y a Epiornis maximus y a Epiornis medius extinción. Estas aves comenzaron a desaparecer hace 2300 años con la llegada de los primeros humanos a Madagascar el Epiornis era herbívoro, esta sería mi parte y gracias por invitarme.